... Seguimos dialogando con Jorge Altamire, nos habíamos quedado en esa parte donde yo le tiraba un par de momentos históricos que quedaban en la retina, que uno era eso de... Hace poco igual lo leí esos escritos, que publicaron Razón y Revolución, no sé si te llegaron las posturas de la izquierda durante la Guerra de Malvinas. Y el otro era esto de cuando te sacaron a la fuerza, yo recuerdo que un escándalo nacional, también recuerdo porque yo en esa época estaba en la secundaria, fue momento Izquierda Unida, ¿no? Más o menos en la elección 89. En 1989, sí, habíamos participado como partido obrero en las elecciones nacionales. ¿Recuerdas esas imágenes que te sacaban a empujones? Bueno, una anécdota, eso de que estabas en la secundaria, me detuvieron en la Casa Rosada, ahora lo vamos a explicar, pero recuerdo que yo tengo, cuando después salí, que el impacto mayor había sido entre los estudiantes secundarios y primarios. los chicos, que habían visto de alguna manera la campaña electoral, había una simpatía. Mirá, esta es una historia que es importante porque tiene actualidad. Siempre ha habido un esfuerzo por minar la autoridad moral del partido obrero, siempre. En la campaña electoral de 1989 es probablemente la más rica y la más profunda que hayamos hecho en toda nuestra existencia. Ah, mirá vos. El último día de la campaña electoral, ámbito financiero, en la página del medio, en las dos páginas del medio, a título completo, de un extremo al otro de las dos páginas, puso algo así como el candidato que ganó la campaña electoral con presupuesto cero. La crisis era muy grande y las denuncias que hacíamos eran muy esclarecedoras, muy esclarecedoras. Además nosotros habíamos hecho una campaña, que la gente me la recuerda sistemáticamente, diciendo que si uno votaba por Menem, iba a gobernar al Sogaray. Y el comentario de toda la gente es, Jorge te lo digo con toda sinceridad, creíamos que estabas loco. Porque solo un loco podía decir que el peronismo iba a gobernar con los gorilas. Ahora como todo el mundo sabe. No, aparte lo que pasa es que uno también, por eso digo, a la altura de las circunstancias se olvida, pero en ese momento el discurso de Menem era un desarrollismo, era una historia... Total, etc. Aparentemente. Vamos a recuperar con sangre las Malvinas, el salariazo, etc. Bueno, es una mirada de Facundo Quiroga... Una mirada de Facundo... Y nosotros decíamos gobernó con el Sogaray. Claro, sí, sí. Ganó y gobernó con el Sogaray. Una herejía, claro. No, pero ganó y gobernó con el Sogaray. Entonces la gente se quedó conmovida. Es decir, la gente a la cual más rechazo le produje, por hacer esa afirmación, fue la gente que quedó más impactada ante la evidencia. Bueno, recordarás lo de Rapanelli. Fue el primero, pero después vino directamente al Sogaray, después vino la hija. Hay un militante del Partido Obrero de... Hay un dirigente del Partido Obrero que es el hijo del que fue Ministro de Economía. Y la importancia de ese nombramiento es que a través de este primer Ministro de Economía, Menem llevaba al gobierno a la Corporación Bungi Borg. Claro. Con lo cual ya se estaba confirmando lo que nosotros habíamos dicho. Y entonces siempre, nosotros nos hemos ganado la autoridad de esta manera. Te miramos a los ojos, decimos, mira lo que pensamos. Vos decís no y después comprobás que sí. A la segunda vez decís de nuevo no, comprobás que sí. A la tercera vez ya dudás y hoy el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, tienen una autoridad que fue conseguida a pata, pulmón y cerebro como consecuencia de todas estas cosas. Entonces, en esa crisis se buscó una crisis inflacionaria. El precio de la leche, digamos, a la gente era uno a la mañana, otro a la tarde. Se buscó echarnos la culpa a nosotros. Entonces, hubo la declaración de Alfonsi y luego del Ministro Pugliese, a lo cual yo les mandé una carta diciendo que se equivocaban, que el caos no podíamos estar provocando nosotros, sino que era consecuencia de la hiperinflación, de la política económica, de los horrores que habían cometido. ¿Y ellos de qué acusaban al Partido Obrero en ese momento? Hasta ese momento, no me van a torcer el brazo. Todavía era, digamos, en un lenguaje político. Un día me levanto a la mañana y me entero que todos los locales y dirigentes del Partido Obrero están presos, acusados de asaltar supermercados. Ahora, ¿cuál era lo curioso? Y en la campaña electoral la crisis era tan grande que yo fui el único candidato que sistemáticamente dije, ¡Ojo, eh! Miren que se está incentivando para casarte en supermercados. Sería un grave error eso. Porque esto tiene una solución política, no vandálica. Yo lo dije, nadie lo dijo. Y si un día pasan por un supermercado, sigan de largo, esa fue la expresión, y marchen a la Casa Rosada. Es decir, que el único candidato que buscó ordenar la resistencia popular, sacarla de cualquier expresión vandálica y llevarla a una acción política, es acusado de asaltos supermercados. Me indigné tanto. ¿Qué hice? ¿Fuiste a la...? No, pero ¿cómo fui? Fui hasta el local, vi que estaba lleno de policías, esto y lo otro, y digo, ¿ahora qué hago? Daba la casualidad que el único que estaba libre era yo. A ver, paré un taxi. Claro. Y dije, a Valcarza 50. A la atención se hace ahí en Casa Rosada. Claro. Valcarza 50, presento los documentos, quiero hablar con el ministro. ¿Vos viste alguna vez un vándalo que va a ir a hablar con el ministro diciendo, a ver, ¿qué querés saber? Yo te contesto todo. Hablemos a Casón Quitado. Y fue una conversación negativa. No porque el ministro se hubiera comportado incorrectamente, sino porque tenía la mirada perdida en el espacio. Él ya estaba jugado. Ah, ya sé, ya... Ya, no le... Yo estoy ahí y todo lo cual el tipo no me escucha. Y yo me doy cuenta. Entonces me retiro y voy a la sala de periodistas a informar. Y había una orden de detención, que lo voy a decir acá, fue fraguada por Gil Avedra, por fin Gil Avedra, tengo la oportunidad pública de decir tu papel en esto. Gil Avedra, D'Alessio y Larran Bevere, que le armaron a Alfonsín el pretexto diciendo, bueno, le echamos la culpa a Altamira. Ahora le echan la culpa a Altamira de la Pedreo de la Casa de Tucumán. Y antes le echaron la culpa a Altamira del incendio de los trenes. Por el incendio de los trenes van a ser condenados Aníbal Fernández y C5N. Porque indudablemente no fuimos nosotros los que hicieron los trenes. Después de la tragedia de Once, se sabe el papel de Cirigliani y toda su cofradía en el asunto de los ferrocarriles. ¿Cuánto duraste detenido? Yo recuerdo que fue una repercusión muy... No, la repercusión fue brutal porque al igual que lo que ocurre después con el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira, toda la opinión pública rechaza la acusación. Y desde la mañanita a las 7 de la mañana Magdalena Ruiz y Niazú en un programa, Página 12 a través de los dibujos de Rudy y Paz, La Nación y Clarín con titulares en primera página rechazan. No. Ah, el editorial de Río Negro. No me lo voy a olvidar, ya que estamos acá en la provincia. No, no, no sabía que el Río Negro había... Ah, sacó un editorial importante, no sé, no sé, la empresa del periódico no me entrevista, parece que no le interesa escuchar mi opinión, pero yo te voy a contar lo que dijo el Tierra y el Río Negro. El Tierra y el Río Negro sacó un editorial. Dice, ¿de qué lo podemos acusar a Altamira? De hacer pronóstico catastrófico sobre la situación que estamos viviendo. Dice, bueno, en ese punto hay que darle la razón. La situación es peor de lo que él pronostica. Ahora eso no es una razón para meterlo preso. Y sale el editorial reclamando mi libertad, abierta y totalmente. Así que, por lo menos, ya que en el pasado reconoció el aporte que hice a la defensa de la democracia en este país, ¿no es cierto? Podría abrir un poco más las páginas. Y invitarte a hablar de vez en cuando. Es lógico para tratar los problemas de ahora y no silenciar al frente de izquierda que es el gran futuro para la Argentina. ¿Cómo terminó todo? Yo invito a cualquiera que vaya a ver el expediente. Naturalmente me dejaron libertad. El expediente tiene dos carillas. El tipo hizo una investigación enorme en la Rambevere. Dos años. No encontró nada. ¿Y qué dice el fallo al final? No hemos encontrado ninguna prueba de que Altamira estuviera involucrado en ningún asalto de supermercado. Pero tengo la convicción íntima de que sí. Claro, es... Y lo dejó en libertad. ¡Ah, viejo! Claro, él quería justificar porque como él era el trío D'Alessio, La Vedra y él, Gil La Vedra, que habían armado eso. Bueno, resultado, enseguida cayó Alfonsín. Tuvo que adelantar la entrega del mandato a Mene. Entonces, hizo una operación política. Cada vez que hay un ataque de este tipo al Partido Obrero, la señora lo tiene que saber, está armado. está armado porque se quiere mirar, minar nuestra autoridad moral. Mirá, acabo de informar a la opinión pública que le gané un juicio a ámbito financiero. Ya pasó primera instancia, apelación, lo maté. Ámbito financiero hace dos años inventó que yo había pronunciado un discurso antissemita. Yo llevé el tape. Mentira. Le pedí que se rectificara. No lo hizo. Sí. Ah, se rectificó. Sí, se rectificó. En la rectificación, en un modo pérfido, insiste en que soy un propagandista antissemita. Ah, ya dije, no. Esto ya, esto es un abuso. Eso acaba de condenar la Cámara. Quieren minar la autoridad del Partido Obrero. En la juventud del Partido Obrero hay muchos judíos. Cada vez más jóvenes judíos ingresan al Partido Obrero. Quieren minar nuestra autoridad. Esto ya no dicen esto. Saben que nosotros estamos luchando contra la trata de mujeres como nadie. Entonces dicen Altamira a pedirle a la casa de Tucupán. Está ridícula esa acusación que en cierto momento a eso de las 6 de la tarde yo veía ingresar gente y más gente. Y si podía llegar a transformarse en una, no te digo el 8 de noviembre pero en algo masivo. Si vos querés que sea masivo lo último que vas a hacer es tirar piedra porque si tirás piedra van a abrir los gases y todo el mundo se va a dispersar. ¿Está claro o no? Entonces nuevamente C5N hace este tipo de campaña. Hay una cosa que es lógica. Si sos un luchador es inevitable que te agravien. Es inevitable que te persigan. y con eso ponen a prueba tu personalidad. No es la intención de ellos ellos quieren quebrarte pero ponen a prueba tu personalidad. ¿No es cierto? Y si vos los derrotas mostrás de qué material está hecho esta dirigencia del Partido Obrero ¿Qué es el Partido Obrero? ¿Qué es el Frente de Izquierda? Es decir la consistencia. ¿Tenemos material humano para decir que la Argentina tiene que marchar en otra dirección y hacernos cargo de que marche en otra dirección? Claro. Sí, lo tenemos. Jorge, te agradezco muchísimo el tiempo. La verdad que ha sido un momento muy importante en nuestro programa. Siempre recuerdo con mucho cariño cómo nos has siempre atendido el teléfono donde llamamos de la radio siempre con la mayor de las humildades haciéndote un tiempo y bueno esto que contábamos fuera de aire cuando nos fuiste a visitar allá en el 99 ¿no? en plena campaña en candidato a presidencial y fuiste estuviste toda una tarde en la radio que fue una entrevista también que recordamos un montón. Si es en términos de la década una vez radio Belgrano ¿tengo un segundo? Sí, cómo no. Una vez radio Belgrano invitó a todos los candidatos a presidente a discutir temas de sexualidad. Dije bueno, muy bien no es un tema en que vos necesariamente hagas un planteo electoral político pero permite un debate en que se revela cuál es la concepción que el candidato a presidente tiene de la relación sentimental la vida familiar etc. Y era a las 11 de la noche en Radio Belgrano ¿qué año? 1989 me tomé un cafecito solo no fue nadie no fue nadie cuando hay que tocar un tema que importa es cabroso donde la gente donde la gente va a conocer la concepción no la plataforma nada por ejemplo nosotros queremos que a Sanón se le inyecte el dinero necesario para que vaya adelante que el Estado ponga esa plata en lugar de darle tantas concesiones a Petrobras a Vale de Río 12 qué sé yo bueno acá tenés un emprendimiento defendé este emprendimiento bueno eso es una reivindicación ¿está claro? se refleja una concepción también defender una fuente de trabajo genuina etc. pero luego están los temas más complejos de concepción y uno quiere saber lo que piensan los que se candidatean en general estos debates se soslayan y entonces se ve que el político que defiende este sistema argentino no tiene piné no tiene piné intelectual claro y no lee no 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 conozco tanto si yo no lee porque hay gente que lee y a lo mejor no saca ninguna conclusión no bueno pero fuera de los planteos me tomo un segundito antes de cerrar le digo al director porque sos una persona que tiene un amplio conocimiento de política internacional yo leo mucho tus artículos en Argenpre sobre economía lo de la crisis del 2009 lo que está pasando en Grecia emocionalmente no hay ese planteo dentro de la política argentina con dirigentes más de la de la de la de la no pero corresponde que sea como decís vos tiene que ser así bueno la dirección de un país el querer imprimir un rumbo importante no puede ser una cosa de de vulgar no puede venir cualquier y decir bueno fenómeno tengo algunos por la pinta hay candidatos por la pinta pero uno ganó uno en México permanentemente veo en los medios que valoran como factor que lo llevó a la victoria que el tipo es pintón y está casado con una modelo no pobre México este tipo va a entregar todo el petróleo mexicano lo que tenés que tener no es un problema de pinta sino que tenés que tener tenés que desarrollar la solvencia para hacerte cargo de lo que planteás como partido como frente como organización y además hay que dar el ejemplo de que siempre tratás de entender más no que te la sabes todas y eso es el estudio el trabajo una postura de ante la vida Jorge muchas gracias por favor ya venimos con más Cartago